Ratón y vampiro de Yolanda Pantín y Jefferson Quintana El vampiro más bueno del mundo Vampiro está aburrido, no puede salir a pasear porque está lloviendo ¿Y ahora qué vamos a hacer? dice vampiro ¿Quieres jugar a las cartas? pregunta ratón Vampiro y ratón juegan a las cartas Siempre jugamos a las cartas, no podemos hacer otra cosa Encendamos el fuego, propone ratón Vampiro y ratón encienden el fuego, luego se sientan frente a la chimenea Esto es muy aburrido, no podemos hacer otra cosa Ah, ya sé, leamos un libro Dice ratón, ratón toma un libro de la biblioteca y comienza a leerlo Y entonces el vampiro lo cubrió con sus grandes alas Es una historia de miedo Dice aterrado vampiro Ratón sigue leyendo Sus pequeños dientes parecían dos sagú Vampiro se echa a llorar desconsoladamente ¿Qué te pasa vampiro? ¿Por qué lloro? Lloro porque ya no me vas a querer ¿Por qué no te voy a querer? Porque soy un vampiro Nunca te voy a dejar de querer Dice ratón Voy a buscar un libro que se trate de la historia de dos amigos Y entonces, sapo y cepo se sentaron a la sombra de un árbol muy grande Y comieron sus barquillas del lado de chocolates juntos Y fin Ratón y vampiro se sienten felices Gracias ratón, ya no estoy aburrido Eres el vampiro más bueno del mundo Contesta ratón Fin de la historia Fin de la historia Fin de la historia Fin de la historia